Nos fue muy bien, por este año el pago anual no fue enero, febrero o marzo como otros años, solamente fue el mes de enero y nos fue muy bien, rompimos un récord de ingresos, tuvimos más de 326 millones en ingresos, pero además quiero felicitar a los mexicalenses porque hubo más de 25 mil cuentas, 25 mil usuarios que se acercaron y hicieron el pago anual, entonces les agradecemos mucho y quiero decirles que ya están los boletos, se tardó mucho la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal en mandarnos el número de aprobación por el tema de la Ciudad de México, porque ellos sí estaban en semáforo rojo, pero ya los invito a que vayan a donde hicieron su pago anual, a lo que hicieron donde fueron, vayan y rejaban su boleto porque el sorteo es el día 7 de abril. ¿Cuáles son los premios? El premio es un automóvil del año, son motocicletas, hay televisiones, bicicletas, es una serie de premios bastante generosos y buenos, entonces les pedimos por favor que se acerquen porque ya están los boletos y ya lo estamos anunciando, pero necesitamos entregar cerca de 25 mil boletos en dos semanas, entonces los invitamos. Con ese ingreso vamos a invertir más en infraestructura para la ciudad y sobre todo para el Valle Mexicali, tenemos ahorita obras importantes en el valle como la del 57, una potabilizadora y también viene una ampliación de una potabilizadora en el ejido de la República Mexicana que le va a dar agua a Ciudad Morelos, entonces vamos a invertir en la red de agua potable del Valle Mexicali, vamos a llegar a más lugares del Valle Mexicali, pero también aquí en la ciudad vamos a seguir invirtiendo para que ese dinero que pague la gente cada peso y cada centavo se vea en la calle, se vea en el bienestar de la gente, de los que pagan el agua. ¡Gracias!